No sé por qué me muero por ti Nunca sentí lo que siento con ti Tanta belleza en una mujer Tanto misterio produces en mí Cuando te veo creo que voy a enloquecer Tanto en ti el tiempo se va Yo entrego mi alma por una ilusión Quiero mostrarte todo lo que soy Frente a ti abro mi corazón Dime si hay algo que quieras sentir Julia tú sabes que muero Yo sé muy bien que hay alguien más Como quisiera olvidarme de ti Pero aquí estoy en esta prisión Donde cerraste a mi corazón Cuando te veo creo que voy a enloquecer Tanto en ti el tiempo se va Me entrego mi alma por una ilusión Quiero mostrarte todo lo que soy Frente a ti abro mi corazón Dime si hay algo que quieras sentir Julia tú sabes que muero Si tienes que ver a mi corazón Dime si hay algo que quiero Quiero creer que podré llegar A besar tu boca y tu cuerpo abrazar Siento deseos de estar junto a ti Dormirme en tus brazos y no despertar Cuando te veo creo que voy a enloquecer Pensando en ti que el tiempo se va Yo entrego mi alma por tu intención Quiero mostrarte todo lo que soy Por pensar en ti abro mi corazón Dime si hay algo que quieras de ti Julia tú sabes que puedo Gracias por ver el video Gracias